Que la Paz del Padre esté con ustedes, queridos hermanos. En este día vamos a aprender a preparar nuestra toma de bálsamo. Es importante que esto se haga de preferencia de manera diaria, de manera cotidiana. Sobre todo si sabemos que vamos a tener algún procedimiento del mundo espiritual, ya sea una cirugía, ya sea curación, una entrega de bálsamo, es importante que lo hagamos cotidianamente. Miren, les muestro rápidamente. Se editó un pequeño folleto, el cual se va a subir al blog. Lo vamos a poner a disposición de ustedes, y es importante que lo revisen para que nos hagan comentarios y sugerencias acerca de lo que estamos poniendo aquí. Vamos a aprender a preparar nuestra toma de bálsamo. de manera cotidiana. Para eso necesitamos nuestra toma. En este caso puede ser un pequeño vaso, puede ser una botella de medio litro, de un litro, lo que ustedes gusten y quieran. Lo importante es que si es una pequeña toma, y es para nosotros, pues sea poquita cantidad de líquido. En la parte de atrás, ya casi al finalizar el folleto, viene una manera muy práctica y muy rápida de cómo poder hacer esto. Y es una pequeña oración, se llama oración para bendecir el agua. Voy a seguir los pasos de nuestro folleto para que ustedes vean cómo se hace. Y una vez que ustedes lo empiecen a hacer cotidianamente en casa, pues ya no va a haber necesidad a veces hasta del folletito, sino que ya de manera inconsciente, pues van a empezar a salir esas palabras, esa inspiración, pongan la intención. Es necesario que sientan, que sientan, que expresen y que ayuden a que esta agua tome y retome de nosotros lo que estamos queriendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, el paso número uno, es trascender nuestro yo mundano. Y esto lo vamos a hacer por medio de la respiración abdominal. Vamos a relajar nuestro cuerpo, nuestra mente. Hay que poner atención solamente en nuestra respiración. Y cuando estés completamente en quietud, en silencio, hay que dialogar con el Padre. Señor, quiera tu espíritu que está dentro de mí, manifestarse a través de mi mente y de mis pensamientos. frotando nuestras manos, ya sea hacia arriba o hacia abajo, o de manera circular. El siguiente paso es colocar nuestras manos sobre nuestra agua, sobre nuestra toma. Y con profundo agradecimiento y sobre todo amor, vamos a elevar ese propósito. Y vamos a hablarle al Padre. Padre celestial, en este momento, me unifico a ti a través del amor. A través del amor en mi corazón. Pongo en mi boca y en mis palabras las bendiciones de salud. de paz y abundancia a través de mis manos, de mi amor y de mi intención. Transforma esta agua en bálsamo de curación. Y en ese momento, agregamos nuestra intención o propósito, lo que nosotros deseamos para nosotros. Puede ser por salud, multiplicación del temerario, la paz, el desalojo, armonización de nuestra casa, etc. Por ejemplo, en ese momento, vamos a pedir bienestar y salud, abundancia. Y le hablamos a ese líquido preciado y le decimos, te bendigo, agua de vida, de bienestar, de salud y abundancia. Te puso el fluido espiritual del amor, la sanación y la multiplicación. Te bendigo y te agradezco, el elemento agua. Porque mitigas mi ser y das aliento de vida. Gracias por el bienestar, la salud y la multiplicación que ya están en mi ser. Que no soy yo, sino el Padre a través de mí, el que hace las cosas. De esa manera, bebemos poco a poco, sorbo a sorbo, nuestro líquido. Es una manera muy, sencilla de poderlo hacer. Pero les repito, lo importante es tener la intención de posar de ese amor, de esa luz y tener en cuenta qué es lo que queremos en ese momento. Si queremos salud, si queremos abundancia, desalojar nuestra choza, el bienestar, la tranquilidad por los nuestros. mándenos sus comentarios, es importante para nosotros que alimenten estos videos, se hacen con toda la buena intención para que ustedes en casa tengan herramientas, no se sientan solos, al contrario, este es un buen momento para poder despertar esas cualidades espirituales que tenemos. Que la paz de mi Padre quede con ustedes, queridos hermanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!